Bueno, vamos a ver nuestro trajo uniforme. Por supuesto, señora. Aquí está. Es muy técnico, pero básicamente lo que dice es que la estructura está muy deteriorada y que puede colapsar en cualquier momento. Mira cómo se ríe la bruja. ¿De qué se ríe? Significa que con esto podemos pedir la demolición. Excelente. Coco, ¿qué esperás? ¡Andá, sacále! ¡Andá! Voy. Bueno, todo perfecto. Diga whisky, señora. Máxima Linares Pacheco. Miren, chicos. ¡Vuala! Tenemos la foto de tapa del paquín.